El proceso que tú menos quieres es el que más gloria te va a dar. ¿Alguien puede gritarlo? Lo que más dolor te está dando es lo que más gloria te va a producir. Es lo que más unción va a traer. La sangre de Cristo está viva. Todavía la sangre de Cristo está viva. Cristo sigue cambiando y sigue transformando vida. No te pierdas esta oportunidad. En esta noche deja que la sangre... Porque los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas, las decepciones, las traiciones... Parece que no me están escuchando. Y diga como que tenga que dictar parte de tu proceso. Porque la muerte de esta situación es la gloria. Yo voy a traer luz sobre los hay pares, sobre los ministerios. Y le voy a dar a conocer. Te voy a exhibir en este tiempo los cuatro amigos de la fe del paralítico. Dijeron que no tenemos puertas. Hay una de 5.000 gente. La puerta que está en llena es mi hijo. Cuando tú sientes oposición en los laterales izquierdo y de derecho. ¡Elévate! ¡Ay, sano! ¡Elévate! Usted ya se después de esta shouting! ¡ loads de expertise! ¡Playa se enfまushó! ¡Súdia! ¡Súdia! ¡Aplausos! ¡Gracias!